y Qué gusto saludarlos aquí en Matices un programa de radio y televisión de Guerrero ya lo sabe jueves siete y media de la noche antes de nuestra edición nocturna de noticias aquí nos encontramos en la señal del 4.1 de televisión y también a través de los sistemas de televisión por cable que nos retransmiten por cierto si usted nos ve a través de redes sociales o en youtube no sólo está este programa sino está toda la lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo que será de este último año y medio y bueno aquí como siempre le digo le presentamos los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad conocemos a los personajes a las historias y hoy me da muchísimo gusto recibir a Catarino Vinalay Carmona él es un líder juvenil de la zona rural de Acapulco y hay mucho que platicar conozco a Catarino de hace muchos años y siempre interesado en el tema político pero es difícil no luego que los jóvenes se involucren en eso si así es sirven pues te agradezco mucho el espacio como siempre es un gusto estar aquí en RTG un espacio pues muy importante para todos los guerrerenses para todos los acapulqueños y pues como tú bien lo dices es importante resaltar nuestros usos y costumbres en la zona rural y pues te agradezco cuéntame cómo fue que te interesaste en el tema de la política yo entiendo que va saliendo eso a raíz también de que uno va buscando el bien de su comunidad no cuando uno trae ese tema de de liderazgo más en aquellos que se vuelven finalmente líderes sociales o líderes de la comunidad o líderes políticos va surgiendo porque van acompañando y buscando la manera de traer un beneficio hacia sus pueblos así es efectivamente ir bien pues mira yo comencé desde muy pequeño desde los 16 años si no mal me equivoco y este me preparé profesionalmente en ciencias políticas yo soy licenciado en ciencias políticas y administración pública por por el IEPA por la universidad autónoma de guerrero y pues ahí en en ese medio que es tan importante para el desarrollo de los pueblos pues empecé a participar ayudar a hacer gestiones públicas en diferentes instituciones del estado del municipio y pues también estuve en la comisaría municipal ya en dos ocasiones de mi comunidad sabanillas cuéntame de sabanillas a ver para que la gente ubique exactamente tú naciste ahí en sabanillas yo soy nacido en sabanillas sabanillas es un pueblo que tiene aproximadamente cuatro mil habitantes ya un pueblo muy grande y que poco a poco se ha ido desarrollando el más grande de la zona rural es jaltianguis es jaltianguis pero suena mucho cuatro mil habitantes sí sí ya ha crecido mucho la población cómo llegamos a sabanillas para que la gente se dé una idea de la zona en la que estamos nosotros hablando pues mira sabanillas se puede llegar por dos vías por aquí por las cruces llegas al kilómetro 30 y a 15 minutos está el poblado de sabanillas o igual por el poblado de los arroyos por la autopista del sol a 10 minutos ya llegas a sabanillas y cómo está actualmente la comunidad me refiero a los servicios a las escuelas que tienen hasta este momento pues mira ahorita poco a poco hemos logrado pues ir llevando a cabo el bienestar el progreso ahí en la comunidad pues ya contamos con agua potable por parte del gobierno del estado hay internet hay este televisión o sea ya ya el desarrollo se ve más más en estos años porque hay que decir que siempre que hay escuelas que hay ahora que mencionadas por ejemplo el tema del internet o la conectividad de esto ayuda pues al desarrollo de nuestros pueblos no porque decimos estamos viviendo en acapulco pero muchos dirían que la zona rural no pareciera el acapulco turístico que todos añoran no hay muchos problemas en la zona rural no me refiero solo a sabanillas imaginemos los bienes comunales como está la zona rural que problemas hay actualmente pues mira hay problemas todavía de drenaje a transporte público pues contamos con un transporte público adecuado para para todos los que vivimos para allá pero si realmente como tú lo lo indicas hace falta un poco más que regresen a ver nuestros gobernantes la zona rural al campo al campesino a las mujeres trabajadoras de allá de la de la zona rural pues si falta mucho en el ámbito del campo fue a esta zona de cacahuatepec bueno los bienes comunales de cacahuatepec que eso está a lo mejor en la parte en la parte baja no no es la ruta del sol ahí pero pues es el mismo tema que mencionabas la falta de drenaje el ver las aguas residuales en las calles el ver el tema de la falta de pavimentación hace mucho muy muy hay hace mucha atención como tú decías de de la autoridad hacia esos puntos no así es porque luego la gente habla insisto mucho acapulco la zona turística los grandes condominios los grandes hoteles pero en la credencial sigue diciendo ahí municipio de 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 acapulco cómo es vivir en la zona rural actualmente pues qué te puedo decir maravilloso vivir en estar en contacto permanente con la naturaleza independientemente de todos los independientemente de todos los problemas claro acapulco es bello en todos los sentidos pero la zona rural de acapulco pues también no se queda atrás no es bonita la costera es bonito este el centro de acapulco lo que se dice de acapulco a nivel nacional pero la la ruta del sol la zona rural de acapulco pues también tenemos belleza naturales cuál es exactamente o más o menos la la ruta del sol como luego oímos a los políticos no entregamos fertilizante o llevamos proyectos productivos o semilla mejorada a la famosísima ruta del sol pero luego no la tenemos bien identificada no mira platicando con personas de de antaño de ahí de la comunidad personas ya con cierta edad iniciadores de la comunidad pues nos dicen que en qué periodo más o menos iniciaron las comunidades a desarrollarse ahí del kilómetro 30 hasta una comunidad que se llama agua de perro que también se ve mucho por allá saludos y este la ruta del sol se inicia por la cercanía de la autopista del sol por eso es llamada la ruta del sol y pues la conforman más de 12 comunidades ahí en esta famosa ruta hasta agua de perro cuánto tiempo es una hora y media aproximadamente desde la carretera de la carretera del kilómetro 30 hasta hasta agua de perro oye me da gusto esa parte que mencionas que se ve mucho radio y televisión de guerrero en aquella zona si pues te comentaba que radio y televisión de guerrero para nosotros es importante porque pues nos da a conocer las noticias no sólo locales sino también internacionales y nacionales y pues nosotros vemos mucho rtg era lo que yo decía el otro día alguno de los invitados aquí en matices luego en la televisión o en la radio comercial pues no hay estos espacios no quieres un espacio y a lo mejor te va a costar poder acceder a eso no tendría que ser una noticia lo mejor negativa para poder ocupar todos los espacios pero finalmente para eso tiene que servir la radio y la televisión de los de los guerrerenses para que puedan mostrar la la gente nuestro nuestro nuestra gente nuestros rostros que hacen algo por el bien común en que estás trabajando actualmente cuéntame de tu trayectoria ya me decías que estudiaste ciencias ciencias políticas mira te mencionaba pues yo fui dos veces comisario municipal muy joven por cierto a los 25 años y apenas culminé el otro periodo a los 35 y pues estaba la administración pública municipal ahí en el di en diferentes partes asesor de regidores en fin hemos tenido por una trayectoria en el medio político fui presidente del consejo consultivo de todos los comisarios en acapulco hicimos buena gestión ahí con la presidenta municipal y pues aquí estamos ahora somos gestores solamente y pues vamos a ver qué nos depara el futuro cuéntame cómo es ser comisario porque luego es una figura que no está a lo mejor tan expuesta aquí en en acapulco hablamos de los presidentes municipales o presidentas municipales hablamos de los regidores de los síndicos de los funcionarios pero luego el comisario es el que viene con sus papelitos con sus gestiones bajo el hombro de en una urbano en un taxi desde algún pueblo con la esperanza de que acá lo atiendan y a veces ni 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 siquiera lo reciben o les pagan muy poquito realmente se ha avanzado en eso en poderles dar un sueldo digno como es ser comisario pues mira primeramente voy a decir ser comisario municipal es algo extraordinario primeramente también pues venimos siendo como un mini presidente municipal allá en nuestras comunidades nos encargamos de la problemática que existe pues también le damos atención a los servicios públicos a vez del municipio hacemos las gestiones y resolvemos problemas de de ámbito este judicial porque un comisario municipal es auxiliar del ministerio público y también tiene que actuar en ese en ese tenor no de la resolución a los asuntos pero como hay en el pueblo todos se conocen entonces van y le tocan a la hora que sea el comisario no si el comisario de estar al servicio las 24 horas del día siempre atendiendo a la gente por alguna documentación que requiera la población o algún asunto que se presente pues ahí está el comisario cercano es la autoridad más cercana a la gente me llama la atención lo que dice ayudar al ministerio público porque luego hay pleitos entre vecinos y cosas así le entradas de intermediario si pues cuando se presentan asuntos un poco delicados pues nosotros actuamos con el ministerio público levantamos actas actas de lo que se haya presentado y lo canalizamos al mp más cercano de nuestra jurisdicción y lo que decíamos hace ratito en torno a por ejemplo coordinadas a todos los comisarios me cuentas de tu experiencia pero si habría por ahí alguna algunas quejas que le pedían a la autoridad que es lo lo más sentido actualmente para para ese ámbito de los comisarios si pues mira el pasar por el consejo consultivo de comisarios municipales pues nos dio mucha mucho este saber lo que es la gestión y no solamente de sabanillas sino de otras comunidades las necesidades y pues aprendí mucho en el consejo consultivo de comisarios y lo que nosotros realizamos sirven con la presidenta propuesta mía puede hacer mesas de trabajo con las diferentes direcciones y secretarías del municipio para darle pronta solución a los problemas de las comunidades y pues realmente quiero también reconocer a la presidenta que si nos dio pues una solución rápida a nuestra semana y finalmente tiene que ver también con atender a los comisarios me refiero si poner a su servicio todas las direcciones he visto que no no sólo en este gobierno sino hace mucho tiempo que los reúnen a todos que los escuchan porque finalmente es la voz de de la comunidad pero yo insisto en el tema de que a veces ni para los viáticos les alcanza no tienen que andar haciendo ahí su lucha y te preguntaría también sobre ahora que hablamos de los comisarios el papel tan importante que ustedes juegan a la hora de la obra pública de poder elegirla porque les dicen nada más una obra no y la prioritaria a ver cuéntame de eso pues mira te comentaba que como presidente del consejo consultivo hicimos muchas gestiones en el ámbito de la obra pública efectivamente tenemos nosotros derechos en el municipio en una obra prioritaria una por comunidad comunidad que cada año se le otorga a los comisarios municipales pero también tenemos la facultad de pedir más obras más servicios públicos como drenaje más pavimentaciones de calle pinta de banquetas no sé construcción de aulas escolares en fin una serie de cosas que podemos este también realizar y fíjate que es una experiencia muy importante ser presidente del consejo porque puedes llegar más rápido a la autoridad local a la presidenta municipal presidente municipal en turno y puedes darle solución a tus compañeros comisarios tú eres el abogado de ellos en el cabildo en el municipio con las autoridades y que bueno y qué bueno que se puedan unir entre todos y no sólo los comisarios sino también los delegados que esos son los que representan a las colonias el catarino déjame hacer una pausa vamos a regresar de nueva cuenta aquí a matices un programa de radio y televisión de guerrero hacemos un corte entonces muy breve continúe con nosotros siempre es un gusto aquí en matices conversar con líderes sociales líderes religiosos políticos funcionarios representantes de la sociedad civil porque conversamos de manera amplia sobre lo que están haciendo a favor del puerto de acapulco y del estado de guerrero y estoy platicando con catarino vinalay carmona oye de dónde salió lo de el conde a ver con el conde surge de un cantante así te dicen también verdad mencionar sí 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 de un cantante en una televisora nacional donde se presentaban y yo estaba aquí en rtg entonces un comediante tico mendoza pues empezó a decir nuestro amigo tenemos este tal si chalpatlagua tiene su conde también nosotros tenemos un conde acá en sabanillas o sea que el culpable estico y rtg rtg que le agradezco mucho siempre siempre el espacio que me ha otorgado y de aquí comenzó todo de rtg por el conde de chalpatlagua y del personaje que estaba el catarino catarito erasmo catarino y este ya ya ahora entiendo pero también sirve en el tema de la política que ustedes los identifiquen y ya se quedó no el apodo así es como una marca y fíjate que recalco irving yo siempre voy a ser una persona agradecida con ustedes con la televisora por darme la oportunidad de muy pequeño pude estar aquí en la televisora contigo en los noticieros contigo mendoza en su programa de los sábados y pues siempre agradecido con rtg y mencionaba algo muy importante de que a veces los espacios no se le da a nosotros a las personas que pues tenemos alguna representación dentro de la sociedad y rtg siempre muy amable muy oportuno pues aquí estamos que platicabas a los 16 17 años ahí en el programa de tico a ver vamos a hacer memoria pues mira a que invitadas pues apenas viniste al programa conmigo al noticiero porque estábamos invitando a la feria de sabanillas ahorita platicamos de eso pero a ver acuérdate de tus inicios si pues mira pues yo venía igual a invitar a lo a que fueran a nuestra feria a dar a conocer lo que hacemos allá nuestras costumbres las tradiciones y pues sí siempre se me otorgaba el espacio la verdad vamos con ese tema de la cultura de la de las tradiciones como les fue en la en la última feria eras que el representante del comité el representante del comité el presidente del consejo de festejos de allá y pues sí fíjate que muy bien se presentaron agrupaciones muy importantes detalla estatal hubo pendón que la segunda edición del pendón que yo lo inicié para hacer algo diferente y para que las nuevas generaciones pues conozcan un poquito más de lo que se hace ahí y que no dejen morir este tipo de de situaciones no irvin porque tenemos que ir acrecentando nuestra mexicanidad nuestras costumbres con quien te coordinaste y para lo de las danzas a ver cuéntame con este personas de diferentes comunidades de ejido nuevo de dos arroyos del kilómetro 30 de jaltianguis este cabalgatas también del kilómetro 30 nos acompañaron o sea que es un pendón pues ahí entre todas las comunidades no es como de repente voy a llamar como el de chilpancingo que vienen de todo de todo el estado ustedes tienen que echar mano de todo lo que tiene la zona rural si tratamos de involucrar a la gente de los pueblos no nada más que participe la gente de sabanilla sino que participe gente de las comunidades para que también ellos vayan viendo de que si se puede hacer las cosas organizándose cuéntame por ejemplo quien que quien es el santo patrón en honor a quien realizan este pendón y esta feria a san jose patriarca nosotros festejamos cada 19 de marzo irvin a san jose patriarca que es el abogado y defensor de nuestro pueblo allá en nuestro querido sabanilla que más hay en cultura en tradiciones porque obviamente disfrutar de una feria en una localidad en la zona rural de acapulco pues se antoja interesante pero qué más vamos a poder encontrar por allá porque también se debe de trabajar en ese tema no de fomentar de conservar la las tradiciones y las costumbres en medio de este mundo globalizado que vivimos pues los chavos ya quieren estar en el celular y no si no quieren a lo mejor regresar al tema de sus raíces como hacerle a ir pues involucrarlos los jóvenes ahora tienen una gran import oportunidad ir bien y lo he recalcado en diferentes espacios donde me he presentado de que ahora ya tienen internet ya tienen las redes sociales no ya tienen el espacio como rtg donde pueden ellos también este incentivar su talento hay mucho talento en la zona rural en el ámbito deportivo en el ámbito de laboratoria en el ámbito cultural en fin pero si él hace falta muchas oportunidades por parte de los gobiernos ahora que mencionas el tema de la zona rural te iba a preguntar hace rato que hablamos de la ruta del sol que se siembra en la zona rural de acapulco seguramente mucho pero en particular ahí en la zona de sabanillas donde todavía están los campesinos los ganaderos como es la actividad económica y el día a día de muchas familias sí sí pues la principal actividad de la agricultura la siembra de maíz calabaza sandía chile en fin melón todo lo que se puede producir ahí en la zona rural es maravilloso se da bien la sandía sandía sí ya ya me viene la temporada ya no falta mucho y pues vamos a traer para acá el estudio para que la disfruten ahora cómo les va con el tema del apoyo gubernamental lo de todos los años no lo fertilizante la semilla mejorada porque luego el político dice yo apoyo a la zona rural y estamos trabajando para que no falte el maíz y que no se incremente el precio de la tortilla esto se traduce finalmente en apoyo real a las familias a los campesinos si realmente sí fíjate que últimamente pues los gobiernos se han se han portado bien con la zona rural en ese tema del fertilizante ha llegado en tiempo hay forma se le ha otorgado su semilla mejorada a un costo más bajo para el campesino y pues falta mucho ir bien en apoyar al campo realmente es lo que nosotros buscamos como representante de las comunidades de que se le regrese ver un poco más al campesino en en el sentido de herramientas de trabajo desgranadoras para su maíz silos para guardar su cosecha en fin pero sigue últimamente el gobierno pues si se ha portado bien el gobierno del estado gobierno municipal pues ahora prioridad al campo viene la temporada de lluvias no y después vendrá el tema de la cosecha pero hay una parte en el año en la que a lo mejor no tienen la los ingresos necesarios producto del mismo ciclo no agrícola como trabajan esas familias ahora que mencionabas por ejemplo lo de donde guardar el maíz tienen que ir haciendo esa economía no tienen que ir guardando su maíz tienen que sí pues cosechan y hay una temporada de sequía como la dorita de incendio que se va guardando su cosecha para que ya en este mes de junio o julio pues ya empiecen a comprar los insumos necesarios para seguir sembrando el próximo año y aparte ahora que hablamos de sembrar pues ahí se da todo de maravilla no no hay no hay tanto problema digo ya con el apoyo del fertilizante cuéntame de eso de la de la semilla mejorada si les ha ayudado o o hay uno que otro campesino que todavía se resiste a esos temas mira pues hay hay campesinos que algunos pues no han no han recibido la semilla mejorada porque hay calidad de semilla no una semilla que es buena por allá pues es la semilla mejorada que otorga el gobierno del estado a bajo costo y que ha tenido una productividad buena el año pasado pues si se ha tenido una productividad buena en el en el maíz muy bien antes de que termine el programa bueno nos falta todavía un ratito pero yo quisiera escuchar tus opiniones también en en materia del llamado que se hace a los jóvenes para participar en el tema de la política porque es un asunto complicado no muchos chavos de plano no están para nada interesados no es un tema que a ellos les ocupe no ellos están en las redes sociales en el tiktok o en el instagram pero no están interesados a lo mejor en decir yo voy a postularme para ser el comisario de mi pueblo no o voy a ir al ayuntamiento a hacer esas gestiones que les dirías pues que es importante su participación de los jóvenes de la juventud y fíjate que tiene razón muchos jóvenes ya no creen en los políticos no creen en la política muchos ahorita no no escuchamos a muchos jóvenes que digan no pues queremos ser diputado regidor comisario municipal no participan yo he tenido mucha interacción con la juventud del hecho porque no participan en elegir a tu representante luego catarino no no me llama la atención quien quede como representante de la comunidad o que como representante del municipio pues está bien pero si es muy importante involucrarse en poner a nuestras autoridades en poner a nuestros gobernantes para que en un futuro pues no no haya un arrepentimiento no de de malas acciones como se vota para comisario ahí en la zona en la zona rural o en la zona particularmente de de acapulco de la periferia lo pregunto porque en la en la costa por ejemplo todavía en algunos lados usan el pizarrón no y costumbre y ahí cada quien va viendo por qué por quién votó no sé cómo es acá pues mira en años anteriores aproximadamente 10 años atrás pues si se elegía a pizarrón le llamamos nosotros porque votabas y todo el mundo veía y por quién votaba y no se pelean ahí en la comunidad de repente oye tú votaste por el otro y sí 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 había momentos en que sí pues se había había conflictos porque pues eran familia porque votas por el primo si yo soy tu papá o o yo soy tu mamá no y aparte van ligadas a un tema también partidista no o sea no no tienen partido lo los comisarios por por decirlo de alguna manera pero pues si tienen afinidad tienen su corazoncito y dicen este es como del pri este es como bueno estamos hablando hace 10 años este del prd ahora dirán a lo mejor este es de morena entonces se llegan a dar algunas situaciones pero bueno hace 10 años era pizarrón era pizarrón y para evitar todo ese tipo de conflictos hemos decidido nosotros ante gobernación municipal pues ya tener un voto cerrado un voto en urnas y así se ha llevado a cabo para evitar ese tipo de problemas entre familias conflictos hay en la comunidad entre vecinos estamos hablando de 4 mil ciudadanos bueno no todos votan no pues estamos hablando de niños también pero esto ha ayudado si si finalmente ha ayudado ha ayudado porque pues ha elegido a las autoridades de manera tranquila pacífica y se ha llevado a cabo una elección bien mi elección fue tranquila pacífica con un número de votos pues considerables y pues ahí se ve el reflejo de que la gente pues nos ve con buena cara oye y entonces el llamado bueno ya decíamos a los jóvenes pero también el llamado a la autoridad a que regrese a ver a la zona a la zona rural a lo mejor no todo es nada más la costera que si la costera nos da de comer porque pues mientras les vaya bien a la parte turística habrá más empleos habrá más desarrollo económico pero que también volteen los ojos hacia el campo sí porque luego nada más regresan cada tres años no que ya van a venir los procesos electorales otra vez sí y es por eso que a veces los jóvenes no creen en la política en los políticos porque cada tres años pues se presentan ya no tardan que se presenten los políticos en la zona rural a dar sus propuestas y pues mientras está en su periodo de gobernanza pues no 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 los ves visitando muchas veces o llevándole lo prometido o llevándole lo más mínimo irving una lámina un tinaco no algo que le pueda ayudar a al bienestar de las familias de la zona rural de acapulco catarina ha sido un gusto poder platicar luego cuando viene al noticiero a promoverla lo que decíamos ahora en marzo de la feria de sabanillas pues es rápido porque en el noticiero hay que ir con la siguiente nota aquí tenemos la oportunidad de platicar de diferentes tópicos escuchar tus opiniones y siempre para mí es un gusto poder abrir este este espacio gracias de verdad a catarina vinala y carbona que aquí lo conocemos en radio y televisión de guerrero desde hace mucho tiempo y saludos a usted que está viendo este programa allá en la zona rural de acapulco nos da gusto que se vea bien que se escuche bien la la señal de radio y televisión de guerrero gracias a catarino vinalay líder juvenil de la zona rural de acapulco por acompañarnos el día de hoy gracias a usted nos vemos la próxima gracias a usted